Música O sea, realmente aquí la situación es dramática. Aquí más que nada tenemos una situación de violencia por violencia. Esta zona que está un poquito más a las afueras, pues cada vez empieza a haber más delincuencia por aquí. Bueno, las katanas, el cuchillo... Más que nada que nos agredieron. Ya, como... Así, digo, o sea, llegaron una vez a pegaros, eh. Ya, y me toca aquí la caja, la fuerte, y me rompea aquí todas las cosas, y mancha. O sea, yo fará. Y fuera de la calle, yo dice, no puede ser, por el final me he pegado. Pega fuerte, pecado en mi marido, a la naix, la hueso, y lo todo. O la gente entra en mi loba, o me pega, y uno puede tocarlo. Perfecto. No importa, no pasa nada. Música Es decir, un pueblo antes con tiendas y lleno de vida, ahora pasamos a ser un pueblo sin tiendas y con puertas tapiadas. Pero no se reconoce, porque además todo esto era el centro de vida y económico prácticamente que tenía Baez. Estaban todos los comercios, canicerías, pescaderías, de todo. Una tienda de pescados, pues bueno, pues de toda la vida y cerrada. Los locales colindantes igual. Sí, sí. Música Los locales socialistas, como ahora separatistas, se han dedicado a sus prioridades. Efectivamente. Y el bienestar de los vecinos de Baez no ha sido para nada prioridad para ellos. Sí, sí. Música Música Como epicentro del Montcastellar, pues el ayuntamiento decidió hacer este museo. Este museo. Está cerrado. Lleva cinco años construido, se ha gastado 10 millones, pero no se ha abierto nunca, porque dentro no hay nada. Se están discutiéndolo, o sea, han hecho un museo y se han gastado 10 millones de euros. Exactamente. Con un presupuesto inicial de 1,8. De 1,8 hemos pasado a 10. A 10. Exactamente. Y bueno, ya es un edificio. No hay decisiones, no hay explicaciones. Música Gastan 10 millones de euros aquí y tienen a la gente tirada en la calle y malviviendo. Y nos han dado formación y nos han dado una ayuda social para poder tirar para Dante, que perdimos el trabajo, nos quedamos sin empleo y hemos terminado en la calle. Bueno, ¿cuánta gente habrá así? Muchísimas. Frente a Dante. Esta comisaría hace más de 15 años que solicitan tener más medios. A nivel de seguridad, si te fijas, solo pueden dejar aquí este coche. Si ponen aquí un segundo coche bloquean la calle, entonces lo que tienen que hacer es dejar los coches aquí. O sea, no nos pueden dejar ni delante de su propia cruzaría. Tienen que dejar los coches aquí, en medio de la calle, que aquí es donde incendiaban los coches. Música Gracias. Bueno, pero le daremos la vuelta a Valls y le daremos la vuelta a Cataluña, lo tenemos claro, ¿no? Para eso estamos aquí. Claro que sí.